Muchísimas gracias Pablo, estamos en el piso con Ugo Yasky y Cristian D'Alessandro. Bienvenidos, gracias. Gracias por el placer. Hasta todos fueron títulos. Todos títulos. ¿Qué títulos? Está bien, pero no conocemos cómo es el desarrollo de la información, la famosa letra chica. Ahora, usted en la CTA representa un sector que es muy importante en el Estado también, ¿no? Uno se pregunta, ¿no es lo mismo el Estado de Formosa que el del Chaco, que el de Buenos Aires, que el de Santa Cruz? O sea, Argentina es muy dispar. Hay lugares donde la pobreza y la falta de transporte hacen mucho más complejo la erradicación de empresas, por ejemplo. Sí, creo que desde ya. Argentina es un país que tiene grandes desigualdades. Y que esas desigualdades hacen que en muchas provincias el sector público sea el principal proveedor de empleo. Me parece que no es descubrir la pólvora, describir eso. Creo que los anuncios que ha hecho el presidente en realidad, me entiendo que es como el médico cuando antes de llevarte al quirófano te alecciona con algunas palabras que no tienen que ver con lo que se piensa hacer. Acá no se está hablando de un reformismo permanente, acá se está hablando de instalar una política de ajuste permanente, de obligar a los trabajadores a aceptar baja salarial. Mañana vamos a tener un paro en el sector aeronáutico, porque el gobierno no quiere reconocer la cifra que piden los aeronáuticos. Todos los gremios, todos los gremios aeronáuticos coinciden en una cifra que el gobierno niega. Están haciendo malabares para explicar que a los jubilados le van a bajar la jubilación, porque le dan vuelta, pero lo que quieren hacer es retocar la movilidad para que dé menos. Entonces ese es ajuste permanente. Escuchamos a Marcos Peña un segundito, a ver cómo lo amplía. Sí, dale. Bueno, luego del discurso del presidente Mauricio Macri, es el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, quien está brindando aclaraciones en el marco de una conferencia de prensa. Se le preguntó, ¿no es cierto?, qué es lo que va a pasar con las jubilaciones y pensiones, porque antes estaba explicando de manera muy sencilla, lo hablábamos fuera de cámara con Cristian D'Alessandro. ¿Qué tal, Cristian? Bienvenido. Bien, gracias. ¿Cómo se dio justamente la ley de movilidad jubilatoria, que como tal, hay que aclarar, ha sido una ley? O sea, fue un proyecto de ley enviado en su momento al Congreso, el director del ANSES era Amado Boudou, y, bueno, un índice que, como decíamos, ¿no es cierto?, recaudación impositiva por un lado, tiene que ver también con un salario promedio, o sea, con varias variables económicas, pero ahora se tendería entonces a que el aumento fuese por inflación. El gobierno sabe que, digamos, la inflación va a ir bajando, por lo menos la pretensión, y es lo que se va viendo también en el segundo semestre. ¿Cómo va a influir esto? A ver, la realidad es que la jubilación es el sustituto del haber del trabajador en actividad. Por ende... Ay, nunca lo fue. Bueno, por ende, debería ser otra forma de darle movilidad a las jubilaciones, y no bajándolas. ¿Por qué? Porque la ley que hoy tenemos de movilidad, que da un aumento en marzo y septiembre, como bien vos lo explicaste en términos sencillos, tiene una fórmula que se basa en, parte, la recaudación previsional, parte, lo que es la cantidad de trabajadores ingresantes al sistema, un montón de otras cosas, que da un promedio que hasta el 2015, 2016, 2015 venía por encima de la inflación. Mira, en el 2015 fue 10% más. Claro. ¿El año pasado ya no? No, la inflación fue del 40%, mientras que la ley previó un 33%, 33,32. Acuérdense también cuando le quisieron sacar centésimos a los jubilados en la fórmula de marzo. Bueno, eso es al margen. Pero, lo real es que nunca se dio un incremento adicional a la pérdida del poder adquisitivo. En segundo lugar, a mí lo que más me preocupa es que con esta nueva movilidad que se va a atar por la inflación, estamos pensando en que los jubilados van a ganar chirolas, miseria, ya ganan miseria, pero el atar a la inflación directamente disminuye aún más, a ver, el famoso y el pretendido 82%. ¿Y si se ata el PBI también al crecimiento económico? Lo que pasa es que... Las dos cosas. Cuando se trata de las fórmulas recomendadas del Fondo Monetario, si ustedes ven el 20 de julio, Diario El Mundo de España, el mismo titular que publicó Diario El Mundo lo tenemos en Carine el otro día. Es la misma recomendación del Fondo Monetario Internacional, que lejos de nuestra ley previsional, que dice que el haber debe ser el sustituto del trabajo, que nunca lo fue, como bien lo dijiste, lejos estamos de tener proyectado una mejor condición de vida para nuestros jubilados. Pero a mí lo que más me preocupa... Ahora, tengo una pregunta, porque muchos se ven a los dos, les pregunto, el 82% móvil. Sí. Ahora, ¿por qué es inaplicable cuando, por ejemplo, tribunales lo tienen? Bueno. Y algunas cajas lo tienen. A ver, el 82%... Creo que el ejército tiene 70. Tiene, a ver, el 82%, a ver, como quien dice, no está mal que se dé, pero no es lo conveniente. Esto ya lo digo como técnico. Lo que se debe hacer es una previsión social seria y responsable, que marque, tomando lo que tuvimos en nuestra ley de jubilaciones anteriores, un 70% del haber del ingreso y de ese sustituto del trabajo a la jubilación. Y de ahí prever el 82% para que el más tenga esfuerzo en su sistema. Bueno, ¿y quién sustenta todo eso? Los sustentamos nosotros. Los activos podemos sustentar a esos pasivos, no. Los activos, no. Hoy por hoy es asistido. Hoy el Estado pone plata de quiénes. También de nosotros. Por supuesto. De la leche, del pan, de... Pero a mí lo que más me preocupa de lo que se dijo hoy, y aparte de lo que dijo Marcos Peña, que es esta ley de movilidad que va a ser calamitosa para todos nosotros, es que se confunde. Y ahí le digo... Tiene que ser ley, o sea, tiene que pasar por el Congreso. Pero ahí le digo al señor Urtubey, al señor gobernador del Río Negro, al señor Daer, que tiene muy buenos asesores en la Cámara de Diputados, que no hay jubilaciones de privilegio. A ver si lo entiende. La única jubilación de privilegio que hay son la de los jueces y la de la pensión honorífica al presidente de la Nación. Es por el mar. Esas jubilaciones se deroganan. Y las que quedan son provinciales. Y le corresponde a la provincia hacerlo. Bueno, como va a ser la provincia de Buenos Aires. ¿Están de acuerdo con lo que va a ser Marcos Peña? Sí, sí, se saca a los privilegios. Pero a ver, privilegios no hay que confundir con tareas penosas, riesgosas, diferenciales, que son los docentes. Lo que dijo Macri acá es que quieren sacarle la diferencialidad a los docentes, a los taxistas, a los empleados de minas, a los gráficos. Hay usted que también entre ellas. Al peón rural. No es lo mismo que un tipo que trabaja en una mina se jubile a los 65 años, que termina muerto. Y bueno, por eso. A que un tipo se jubile que trabaja, que eso es la biblioteca del Congreso. Yo no quisiera... No es lo mismo. No quisiera... Perdón, ¿eh? Y con esto cierro. No quisiera ser privilegiado de una obra de construcción que a los 65 años están con la cernia de disco... Y una mina. Y las minas. De carbón. Pero ¿saben qué? Los pulmones. Esto le va a beneficiar a Caputo y a ellos que tienen empleados de la construcción. Después lo seguimos hablando. Tenemos una información urgente. Está bueno, decía en Chachacola. Malda Rincón, lo mismo. Sí. La verdad que... Patítico. Mañeto todavía está impune de la atrocidad que hizo con papel prensa. Pero acá la llamó Chachacola. Y a este personaje de Moreno resulta que dos años y medio piscina en suspenso. En suspenso. La verdad que la justicia argentina es así. Hacete amigo del juez. Lo que pasa es que no hay nada peor que tener jueces felpudos. El juez felpudo atende a nuestras garantías. Es tremendo. Es lo peor que hay. Y sobre todo, como siempre, felpudo es los que tienen el poder económico, ¿no? Porque son así. Respecto... Sí, perdón. Del discurso del presidente Macri, ¿no es cierto? Quería ir al tema también de la coparticipación federal. ¿Te parece, Hugo, que hablemos de ese tema? Porque, digamos, a ver, los gobernadores hablan cada uno per se de acuerdo al distrito, por supuesto, de los cuales son administradores, ¿no? Algunas provincias tienen mucho más para distribuir, otras menos, algunas más ingresos y otras menos. Se habló mucho también del fondo del Conurbano Bonaerense, el fondo de reparación histórica. Inclusive también esto se presentó ante la justicia, ante la Corte Suprema, que debe resolver por los 650 millones de pesos que son un tope. También lo que pretende la provincia de Buenos Aires es que tenga un retroactivo de 300 mil millones de pesos que lo llevaría a 52 mil millones de pesos aproximadamente. La cuestión es, tendría que ser, digamos, una cifra mucho mayor a la de ahora y muchas provincias dicen, bueno, que no nos perjudiquen a nosotros, ¿no? Por supuesto que ha habido fallos también para que sea más justa, supuestamente, digamos, la distribución de lo que son los impuestos, que para que la gente sepa, la Nación tiene un porcentaje que es menor al que recibe cada una de las provincias, pero hay impuestos que son directos, ¿no? Como por ejemplo, el IVA, que es muy fácilmente recaudable, el impuesto a las ganancias, impuestos al comercio exterior. ¿Qué se puede hacer para que haya más justicia? Porque si no, siempre son utilizados políticamente, ¿no? O sea, yo soy amigo tuyo de la misma, ¿no? Yo creo que hay que ir a una discusión más de fondo, que es discutir cuánto se coparticipan las provincias. O sea, hay una coparticipación que se llama primaria y otra secundaria. Exacto. La coparticipación primaria, gran parte de eso, hoy que vamos a tener que empezar a pagar como principal rubro del gasto interno, interés de la deuda que se tomó, entonces primero, por ejemplo, ahí se mete la mano y después lo que queda se coparticipa con las provincias. Eso es poco. Ahora, si vos le das la discusión del fondo del conurbano y para eso, como la frazada es corta, tenés que destaparle los pies a las provincias más pobres, estamos siempre discutiendo la miseria y el recorte. Acá lo que hay que discutir es cómo la Nación, en vez de utilizar recursos como está utilizando, de manera que no le llegan a la gente que vive en las provincias, aporta más recursos, porque si vos agrandás la frazada, la discusión es otra. Para mí esta es la cuestión de fondo, evidentemente el gobierno eso no lo plantea. ¿Y cómo se agranda la frazada? Discutiendo la coparticipación primaria, es decir... Bueno, el 72-28 famoso. Claro, la Nación se tiene que quedar con menos recursos, las provincias tienen que tener más recursos. Ahora, el fallo de la corte a San Luis, dejaba más o menos en claro esto que después nunca se aplicó, que había que rediscutir los fondos coparticipables, que eran el 72-28, que es una locura. Claro, porque ¿la lógica cuál es? Para, lamentablemente, esto que anuncia el presidente hoy, por más que no lo digan, y acá lo mencionaba el... D'Alessandro. D'Alessandro. Está inspirado en la receta del Fondo Monetario Internacional, desde la A hasta la Z. Es lo mismo que se aplica en México, en Colombia, en Perú, y ahora tenemos la novedad de que lo pretenden aplicar en la Argentina. Te venden común, no hay que tenerle miedo al cambio. No, no, no le tenemos miedo al cambio. A lo que le tenemos miedo es, por ejemplo, a que ese cambio implica bajarle la jubilación a los que cobran la mínima. O sea, es aberrante que hoy se hable de bajarle la jubilación buscando el subterfugio que, bueno, lo vamos a pagar cada tres meses. Claro. Vamos a pagarles menos, pero cada tres meses, pónganse contentos. Lo mismo hacen con el tema de los salarios. Lo mismo están planteando con el tema de la legislación de las ART. Es toda una lógica tendiente a que los asalariados paguemos los platos rotos de los desaguisados de la economía y a querer engañarnos. Porque si no se genera empleo, si no hay más actividad económica, si el Estado no recauda más, si no hay la posibilidad de que la economía crezca, podés inventar 10.000 cosas distintas que siempre va a ser ajuste. Menos salario, más techo para las paritarias, menos derechos sociales, más flexibilización laboral y más hambre para los jubilados. Esto es lo que nos quieren vender como el cambio permanente. Y nos dicen, no le tengan miedo. Ya volvemos, ¿eh? Así es, doctor D'Alessandro. Sí, porque... Lo que puede desarrollar el tema, que es muy interesante. Antes de ya... La noche finita, Hugo, que son buenos a aclararnos, porque también es la verdad a medias. Lo que no cuentan con las obras sociales es el fondo de los monotributistas, que está guardado, que son miles y miles y miles de millones de pesos y son la válvula de ajuste de los Estados contra las obras sociales sindicales. Que los usan como cartelito, como banderita. Eso, el tema de la justicia laboral, porque es un tema muy sensible. La justicia laboral existe para que el trabajador tenga la posibilidad de litigar sin caer en el embudo de una justicia común, donde, como lo decíamos antes, los que tienen el poder de presión son los que tienen el dinero. En este caso, los empresarios. Lo mismo el tema de la defensa de los puestos de trabajo en los trabajadores estatales. Uno no defiende abusos, pero no se puede hacer un discurso al conjunto de la población y hablar de abusos y poner de ejemplo un caso que se da entre 10.000. ¿Entendés? Es como si yo te pusiera como ejemplo de la conducta empresaria, el ejemplo... De Odebrecht. De Odebrecht. Entonces, yo creo que son formas deliberadamente, más que reformismo, transformismo permanente. Transformar la realidad dialécticamente con el discurso en otra cosa. Los jubilados que no tengan miedo. Van a cobrar menos, pero no hablamos de ajustes. Los empleados públicos los pueden echar. La paritaria libre, porque ellos no le dicen, la paritaria libre no está existiendo hoy en la Argentina. ¿Acordaste de dos casos? Aceiteros, a los que no le reconocieron el acuerdo. ¿Habían llegado a acuerdo? El gobierno dijo no. Y ahora el caso de los gremios de la actividad aeronáutica. No, la realidad es que hablan de las obras sociales sindicales. La obra social más importante que tiene el país es el PAMI. ¿Bien? Y que varios de los que están ahí sindicalistas, a mí me presionaron, porque estaba diciendo a quién beneficia la fundación del PAMI para con los nuevos afiliados que van a tener esa obra social. Y a mí, que generalmente soy un ignoto, me vinieron a presionar para que no lo diga. Ya no sos ignoto, venís mucho hace cinco minutos. Tenés que hacer la denuncia. Un ignoto que tuve un simple tuit que me hicieron borrar uno de estos sindicalistas que están ahí hoy hablando. ¿Hacés la denuncia? Sí, bueno, ya está. No, ya está. Ahora, la obra social sindical y la obra social del PAMI, a donde van a meter mano, porque van por la obra social del PAMI, con el desguace y el... El famoso fondo Bidú, que era el que estaba antes. Hace a toda esta reforma previsional. Y esta reforma en la seguridad social. Lo que se viene, señores, y a Doña Rosa, que quiere jubilarse y que no va a poder, ¿por qué? Porque hablan de la voluntariedad, de la edad, ¿bien? Que de voluntario no tiene nada. Porque cuando a mí, o a Doña Rosa, mejor dicho, le digan, señora, usted tiene que jubilarse a los 70, 80 años para conservar, por lo menos la jubilación que tiene, a ver, el haber que hoy tendría, 7.240 pesos o 46 pesos a 3 millones de jubilados, eso no es voluntario, eso es forzoso. Y, por el otro lado, confunden lo que son las cajas provinciales. En la Argentina tenemos 13 cajas provinciales. Y eso lo tiene que hacer indefectiblemente la reforma previsional de cada provincia. Ahora, yo quiero ver cómo van a ser los jubilados provinciales, que tienen régimenes distintos, y no son de privilegio, cuando le quieran subir la edad jubilatoria. Entonces, es unitario. Fíjate que, él lo menciona y es importante, la armonización de las cajas provinciales con la Nación, es la forma de poner un tobogán hacia el ajuste. La armonización de la ley de ART de las provincias, que ahora lo impulsa la gobernadora Vidal, con mucho entusiasmo lo impulsa, es otra forma de ponerlos en el tobogán para bajar derecho. Y, por supuesto, evidentemente hay como una especie de engranaje nacional que empieza a funcionar con la lógica de reducir la jubilación, el salario, el costo laboral de los empresarios, eliminar los aportes patronales, meter las pasantías. Ya no pasó esto. Eso. Pero eso pasó. Eso ya pasó. Eso ya pasó y fracasó. En los 90. Bueno, ahora están hablando que van a eliminar, porque hay que aclarar una cosa, aportes son personales, contribuciones son patronales. En el diario Clarín dice aportes patronales. Patronales. O hay una equivocación severa o están haciendo una confusión, un tremendo embrollo para que la gente se confunda. ¿Por qué? Porque los trabajadores aportan y los empleadores contribuyen. Lo que están diciendo es bajar a menor salario de 10.000 pesos para abajo, no hacer alguna de estas retenciones o alguna de estas contribuciones o aportes. Ahora, ¿se acuerdan el año 2002 con De la Rúa y Cavallo cuando a los jubilados de la FJP le bajaron el 11% del 11% y se lo bajaron al 5%? Y estaba Patricia Bullrich de ministro y se lo subieron al 7%. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿2002 estaba dual de ella? 2001. Ah. La crisis del 2001. Sí. No, la crisis del 2001. 2001, 2002. 2001. Cuando se bajó del 11 al 7, con De la Rúa y Cavallo, del 11 al 7 y después se subió al 7, lo que pasó es que tenían plata en el bolsillo los trabajadores porque ese era el pan de ahora y a futuro jubilaciones miserables que es la que estamos viendo. Como la que pasó hoy. Como la que estamos viendo y que hoy tenemos casi 300.000 argentinos que son beneficiarios de renta vitalicia, que son los que quedaron atrapados de la FJP, que ganan 300, 400, 500 y mil pesos por mes como mucho y que si esto se instala, porque dijeron que iban a venir el ahorro voluntario, vamos a tener lamentablemente esto multiplicado por millones. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Gracias. Bueno, hacemos una pausa, ya volvemos con más información. ¡Gracias!